¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte y espero te encuentres bien, claro que sí. Hoy hablaremos sobre dos variaciones de la regla de no contacto. La regla de no contacto se puede aplicar con algunas variaciones y margen de maniobra en determinadas situaciones. En esta sección discutiremos las dos variaciones más comunes de esta regla de no contacto que es efectiva muchas veces. Primero, la regla de no contacto inicial. La regla de no contacto en esta etapa simplemente significa que no inicias el contacto con tu ex, dejas que te contacte. Si lo hace, le respondes, le hablas de manera informal e incluso puedes intentar reconstruir la atracción cuando se acerca. Puedes hacerlo coqueteando o utilizando mensajes de texto. Solo debes utilizar esta regla si no estás extremadamente necesitado o necesitada o desesperado y desesperada y si crees que hablar con tu expareja no afecta a tu salud emocional de manera negativa. En algunos casos, la regla de no contacto inicial puede ser la manera perfecta de reconstruir la atracción y la conexión con tu expareja sin cortarlo por completo. Pero ten cuidado, esta regla no es para todos. De hecho, esta regla solo se aplica a un porcentaje muy pequeño de personas que quieren recuperar a su expareja. La clave aquí es tu estado emocional. Si estás sano emocionalmente y hablar con tu ex no te afecta, puedes aplicar esta regla. Ahora te muestro algunos escenarios en los que se puede aplicar esta regla. Tú y tu ex estuvieron juntos poco tiempo y no tuvieron una mala ruptura. Una situación. No actuaste con necesidad o desesperación después de la ruptura. Ni siquiera sientes necesidad o desesperación ahora. Tú y tu ex quieren seguir siendo amigos y no te interesa demasiado la idea de recuperar la relación. Estás saliendo con otra persona y ves a tu expareja como una opción más. Mientras aplicas la regla de no contacto, esta regla de no contacto, aún debes hacer todo lo demás que se supone que debes hacer durante la regla definitiva de no contacto. Esto incluye actividades físicas, actividades sociales, actividades relajantes y actividades de superación personal. Cuando sigues la regla de no contacto, realmente no tienes una fecha límite estricta si tu ex te contacta regularmente, puedes optar por finalizarlo y contactar a tu ex cuando sientas que es el momento adecuado. Pero, ¿cómo sabes que es el momento adecuado para poner fin a la regla de no contacto inicial? Una buena pregunta. Cuando sientes la seguridad de que quieres darle otra oportunidad a tu ex y no dices eso solo porque extrañas a tu ex pareja, sino porque lo has pensado y te das cuenta de que tú y tu ex pueden tener una gran relación. También puedes optar por terminar esta regla cuando te des cuenta de que no quieres volver con tu ex y solo quieres quedarte con él o ella como un amigo o una amiga. Cuando elijas terminar esto de esta manera, solo debes volver a ponerte en contacto con tu ex como un amigo o amiga y tratarlo como tal. Si sientes que ser amigos no va a funcionar, tómate un poco más de tiempo o considera implementar una regla definitiva de no contacto. 2. Una breve regla de no contacto para recuperar rápidamente a tu ex en situaciones especiales. En algunas situaciones no puedes establecer contacto con tu ex para descubrir rápidamente el motivo de la ruptura. Trabajar en tu superación personal y pedirle a tu ex que se reúnan o que te dé otra oportunidad. La breve regla de no contacto solo dura una a dos semanas. Es algo parecido a lo siguiente. ¿La ruptura? ¿Una breve regla de no contacto? ¿Te comunicas y ves dónde se encuentra tu ex emocionalmente? Si se niega, comienza otra regla de no contacto. La regla breve de no contacto puede funcionar en la siguiente situación. Nunca actuaste por necesidad o desesperación después de la ruptura. Aceptaste la ruptura con gracia y dejaste de contactar a tu ex casi inmediatamente después. Nunca le dijiste a tu expareja que no quieres la ruptura. Nunca expresaste tu deseo de reconciliarte con tu ex. Por alguna razón, le ocultaste tus verdaderos sentimientos a tu expareja después de la ruptura. ¿Rompiste por algo que puedes arreglar de inmediato o en el proceso de arreglarlo? Puedes comenzar de inmediato. Por ejemplo, supongamos que rompiste de vida a una persona tóxica en tu vida, que sea una ex esposa o un ex marido. Si puedes eliminar a esa persona por completo de tu vida dentro de este periodo, puedes comunicarte con tu ex y pedir intentarlo nuevamente. Tu ex te ha estado contactando constantemente y muestra fuertes señales de querer volver a estar juntos. Señales que demuestran que tu ex se arrepiente de averro. Aquí te digo algunas pautas para la breve regla de no contacto. Empecemos con la primera pauta. El propósito de la breve regla de no contacto es descubrir dónde se encuentra tu ex emocionalmente. Muchas veces tu ex no tiene la seguridad de la ruptura y darle un ligero empujón en la dirección correcta puede ayudarle a volver a estar juntos. Segundo, es muy importante descubrir la causa raíz de la ruptura y encontrar una solución antes de pedirle a tu expareja que se reúnan o vuelvan a estar juntos. En la mayoría de los casos, trabajar en tus habilidades comunicativas ayuda mucho. En algunos casos, es posible que empieces a enfrentar los grandes problemas, como la inseguridad, el miedo al compromiso o los problemas de confianza. Una buena forma de empezar es recibiendo terapia. Tercero, es importante avanzar. No puedes realizar cambios importantes durante la breve regla de no contacto, pero puedes progresar. Y un poco de progreso puede ser suficiente para demostrarle a tu ex que las cosas serán diferentes ahora. Dicho progreso incluye leer libros sobre relaciones de pareja, informarte más sobre las relaciones y los problemas, comunicación y autoestima, comenzar una terapia, finalizar el divorcio o eliminar a la persona tóxica en tu vida si lo viera, como un ex marido o ex mujer o amigos tóxicos quizás. Cuarto, cuando te comuniques después de una breve regla de no contacto, debes mantener la honestidad y ser directo directa sobre tus intenciones de intentar reconciliarte. Pero no debes pedirle a tu ex pareja que vuelvan a estar juntos o que se comprometa. Solo debes pedirle que se reúnan y que se tomen las cosas con calma. En lugar de eso, reconoce que la relación se rompió y que ninguno de los dos debería volver a esa misma relación. Pídele que comience algo nuevo y que se tomen las cosas con calma. Empatiza que no hay presión sobre ustedes dos para que se comprometan y que si las cosas no funcionan, ambos pueden seguir adelante sabiendo que no va a funcionar. Quinto, recuerda que la breve regla de no contacto tiene muy pocas posibilidades de funcionar. Entonces, si tu ex rechaza tu propuesta de intentar volver a estar juntos, no te sorprende. Simplemente acepta su decisión con gracia y comienza otras estrategias. ¿Cómo sabes si tu ex quiere volver a estar juntos? Gran pregunta. Si tú y tu ex han estado hablando mucho, entonces puedes medir su interés en volver a estar juntos observando las señales. Estas señales podrían ser las siguientes. Habla de tener un futuro contigo. Habla de los problemas que causaron la ruptura. Habla de las cosas que ambos podrían hacer para solucionar los problemas. Su interés en hablar contigo aumenta con el tiempo. Su lenguaje corporal es abierto cuando ambos se encuentran. Y bien, estamos aquí para ayudarte en el proceso de recuperar a tu expareja y recuperar tu relación, obviamente. Y hay que hacerlo sin cometer errores en el proceso. Por ello, hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas hacerlo. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Suscríbete, comenta y comparte. Hasta muy pronto.